Tenemos en la línea al director de recaudaciones de Santa Cruz, de la Policía de Santa Cruz. Por favor, vamos a hablar con el coronel Oporto, es el director de recaudaciones de la Policía de Santa Cruz, quien nos va a dar a conocer hasta cuándo está prevista la infección técnica, hasta cuándo es el plazo para que usted, que tiene su motorizado, pueda ir a los puntos donde se está realizando la infección técnica desde hace dos o tres meses atrás. Entonces es importante que en estos momentos que está comenzando el año, usted haga o someta su vehículo a la infección técnica. ¿Me confirma, por favor, si ya lo tenemos en la línea? Perfecto. Coronel, buenas noches, gracias por acceder a este contacto telefónico. Cuéntele a la ciudadanía hasta cuándo es el plazo para que aquellos propietarios de motorizados sometan su vehículo a la infección técnica que se la realiza una o dos veces al año, si no estoy mal. Empezado ya el 12 de octubre. ¿Ya? Ha empezado la infección técnica vehicular el 12 de octubre y en su primera fase hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, como no se ha completado la inspección de todos los vehículos, de manera excepcional se está ampliando hasta el 31 de enero. No, no, pero sí, a partir del 1 de febrero ya se van a hacer los controles, los operativos con la dirección de tránsito, también la policía caminera y vehículo que no haya pasado la inspección va a ser detenido y obligado a que haga la inspección. Este trámite, obviamente ya todos conocen, todo conductor propietario, hay que ser el de puesta a una entidad financiera autorizada. El monto es tan solo de 30 bolivianos para vehículos particulares y de 20 para el servicio público. Eso ya le saca el sistema. Y después hay que presentarse. En Santa Cruz tenemos 25 puntos fijos. Están siempre por el cuarto anillo, sexto anillo. Donde se hace la verificación física del vehículo y eso no toma más de 5 a 7 minutos. Ahí estamos cumpliendo lo que son los protocolos de bioseguridad, la desinfección del conductor, también del vehículo. También manejamos lo que es el distanciamiento social y se hace la verificación del vehículo, pero particularmente en los sistemas de frenos, de luces, que es importante, puesto que a veces los hechos de tránsito se dan por fallas mecánicas. Es porque el vehículo no está en condiciones para estar en circulación. Entonces, esa inspección está respaldada en el Código de Tránsito, en la Ley General del Transporte, y obviamente la Dirección Departamental de Fiscalización y Decaudaciones está haciendo este trabajo. Le reitero, de manera excepcional, se ha ampliado hasta el 31 de enero y a partir del 1 de febrero ya va a ser con una multa y obviamente es superior al monto de la inspección. La multa va a ser de 100 bolivianos. Son 25 puntos, son 25 puntos de los cuales están distribuidos los lugares donde tienen que ir los propietarios de motorizados. Un dato importante, si el vehículo tiene alguna infracción, ¿puede acceder a esta inspección? Ya, como el pago se hace directamente en una entidad financiera, entonces ahí ya le detectan, ¿no? Si es que tuviese alguna infracción, pero también ya, ustedes sabrán, salió un decreto supremo que da de baja todas las infracciones por efecto de la pandemia, de los 2.000 bolivianos, esos también ya han sido dados de baja, ya están libres de esa multa, aquellos conductores que hayan infringido esa norma, ¿no? Entonces también, eso se puede verificar entrando al ruido, con el número de placa, ahí ya le sale, si tiene infracciones, si tiene alguna deuda, sale lo que es la deuda de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Si tiene algún gravamen también. Entonces todo ya está sistematizado para que la persona pueda verificar con el número de placa tan solo de su vehículo. Coronel, entonces ya lo sabe la ciudadanía, importante la información a esta hora de la noche para poder ya programarse aquellos vehículos, ¿cuánto más o menos es el porcentaje, Coronel, de los vehículos que se han sido sometidos ya a la infección, más o menos tiene una idea, o todavía? Sí, si tomando algún parámetro de lo que es el registro de vehículos acá en el departamento de Santa Cruz, estamos alcanzando ya un 70% de vehículos, tenemos este mes más, de enero del 2021, y pedir a la población ya que se presente en los puntos de inspección, y no esperar los últimos días y las últimas horas, ¿no? Para evitar también lo que son los contagios, ¿no? No esperar el último momento para hacer esa inspección, donde de momento está vacío, no hay mucha fila, entonces pueden acceder a lo que es esta inspección. También aquellos sindicatos, empresas públicas, privadas, que tienen motorizados en una cantidad considerable, también nos hacen una solicitud y la policía se constituye en sus predios para hacer esa inspección. Por ejemplo, hemos hecho del gobierno municipal más de 500 vehículos que han pasado la inspección. Coronel, los horarios de trabajo, ¿cuáles son? ¿Están trabajando? ¿Están trabajando sábado? ¿Están trabajando domingo? ¿Cuáles son, por favor? El sistema de la inspección que la maneja la policía está abierto hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero si hay vehículos que están todavía en la fila, se termina con eso. A veces hay el problema de que las entidades financieras trabajan en horario continuo, entonces quizás la persona no va a poder hacer el depuesto, pero sin embargo, si hay la fila, reitero, el policía tiene la obligación de hacer la verificación del vehículo y por lo general estamos cerrando siempre entre las 6 de la tarde. Si es que el propietario o aquella persona que está con el vehículo se acerca a los puntos de inspección, ¿tiene que pagar algún monto extra, 5, 10, 20, 30, ¿tiene que pagar algún monto extra o ya no? No, el pago de la inspección se hace en una entidad financiera, ¿no? Con el número de placa. Inclusive lo pueden hacer por banca móvil, ¿no? Ya. Entran a lo que es la página del RUGAR, entran infracciones, entran a inspecciones y ahí se hace la cancelación con el número de placa. Y ya el sistema además le saca cuánto tiene que pagar, entonces hace la transferencia y eso ya está en el sistema, ¿no? Y la policía en el lugar siempre maneja una computadora, está conectado al Internet, entonces ingresando la placa ya verifica de que esa placa ya ha pagado la inspección, entonces lo que se hace es tan solo verificar físicamente el estado mecánico del vehículo. No se paga más nada, entonces, para que quede claro. Perfecto. No se tiene que pagar nada, le entero, todo pago es en una entidad financiera. Muy bien, gracias, coronel, por el tiempo, por la información brindada y ojalá que la gente tome conciencia y acude de una vez antes que el tiempo pase rápidamente y a últimas horas se satura el sistema y es imposible realizar el trabajo. Que tenga buena noche, coronel, y hasta en otra oportunidad. Buenas noches, Alberto, y un saludo. Muy amable.